si buscas personalización precisión y desempeño la consola que necesitas es la xbox one elite diseñada para esos gamers más exigentes y hoy te vamos a contar todo lo que necesitas saber acerca de ella comencemos lo primero que encontraremos en nuestra consola es el control elite de xbox one el cual desbloquea todo tu potencial y se adapta a tu estilo de juego quieres ser un pro este es tu control diseñado en colaboración con gamers profesionales tiene un mejor agarre y partes intercambiables para mayor precisión cuenta también con cuatro ranuras para las paletas en las cuales podrás personalizar los botones a tu gusto además podrás bloquear los triggers para disparar más rápido y tiene dos memorias internas para configurar tu estilo de juego para competir en cualquier tipo de género ahora viene la consola la elite tiene un disco duro híbrido de estado sólido de un terabyte el cual tiene una tecnología de memoria adaptable sabe a qué archivos y datos accedes con mayor frecuencia para cargar tus juegos favoritos y aplicaciones aún más rápido además de esto la consola viene con 14 días de prueba de xbox live para que disfrutes del mejor multijugador en línea y una diadema para que hables con tus amigos mientras juegas qué esperas da el salto a xbox one con una consola rápida y que se adapta a tus necesidades yo soy alex y nos vemos en xbox live